¡Keybrons! Hoy puede ser un gran día... ¡Lotas Day! ¡En Pokémon GO! ¡Keybrons! ¡Hazte con todo! ¡Como si! ¡Seremos mejor al fin! ¡Te enseño yo! ¡Y tú a mí! ¡Keybrons! ¡Hazte con todo! ¡Hazte con todo! ¡Keybrons! ¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos, Keybrons? Pues en el día de hoy tenemos... ¡Lotas Day! Tenemos Lotas Day. Y posibles registros Shinies, ¿eh? Tanto Cash en su forma normal como Lotas y sus dos evoluciones. Así que Keybrons, vamos a darle muchísima, muchísima caña. Antes de todo, Keybrons, quiero comentaros que tenemos sorteo activo en Pokémon GO esta semana. ¡Sorteo semanal, vale! Like, comentar y estar suscritos al canal para participar en ser uno de los 10 ganadores de 1.200 Pokémonedas. 12.000 Pokémonedas en total. Así que, ya lo sabéis, Keybrons, yo participaría. Y si os parece bien, Keybrons, ahora mismo vamos a darle caña, ¿vale? Os explico un poquito mi situación, ¿vale? Y, ojo, que ahora mismo os comento las investigaciones, que ya las sabemos todas, para ir descubriendo ahí y capturando Lotas. ¡Hala! Keybrons, tenemos diferentes tipos de investigaciones para el día de Lotas, ¿vale? Es el evento del clima, básicamente. Así que, 5 Pokémon potenciados. ¡Bien! Usa 3 vallas para capturar Pokémon, ¿vale? Para ayudarte de capturar Pokémon. ¡Bien! Acierta, ¿vale? Estas de acertar. Hay una que es acierta 5 buenos lanzamientos. Otra que es 3 buenos lanzamientos seguidos. Otra que es 3 geniales. La siguiente es 2 geniales seguidos, ¿vale? Han bajado un poco la dificultad. O sea, está bastante bien. 5 curvos. Ni seguidos ni nada. 5 curvos en general, ¿vale? Después tenemos la de Raid. Participa en una Raid. Y también tenemos las de, por ejemplo, gira 2 Poképaradas. Esta es muy facilita, Keybrons, no me diréis. Y tenemos las de batallas, ¿vale? Completa una batalla de un gimnasio. O usa un ataque cargado, ¿vale? En una batalla. Así que, estas son las investigaciones que tenemos para el Lotas Day. Facilitas. Y para todos los públicos, claro que sí. Si os parece bien, vamos a darle caña, Keybrons. Solo queda darle caña y registrar shinies. Keybrons, yo estoy, como podéis ver, a 5 minutos de que empiece, ¿vale? Fijaos, he limpiado todas las investigaciones, por supuesto. Y nada, básicamente, Keybrons, recordad de no hacer investigaciones de campo antes. Porque esa parada, si ya la habéis hecho, no os dará una investigación nueva, ¿vale? Del Lotas Day. Así que, si os leáis a hacer todas las de vuestro barrio, pues lo pasaréis mal luego porque no tendréis. Así que, Keybrons, venga va, me espero estos 5 minutos y a darle muchísima caña. Keybrons, fijaos, acaba de empezar el evento. O sea, es que, ¿se puede empezar mejor el evento, Keybrons? Cashform Shiny. Cashform Shiny ya, solo empezar el evento, maravilloso. Ya tengo alguna que otra investigación del Lotas cogida, ¿vale? Ahora lo veréis. Pero ya vamos a capturar el primer Cashform Shiny. O sea, yo creía que sería el más difícil en cuestión. Y por lo que me han dicho en Japón, es más difícil... De estos salen unos cuantos, ¿vale? Es más difícil, quizás, conseguir a... Fijaos, qué bonito es, ¿eh? Qué bonito es la forma normal en Shiny. Ya la tenemos aquí. Qué bien, maravilloso. Solo empezar el evento. O sea, empezamos muy fuertes, ¿vale? Bastante bien, ataque. Bueno, no está nada mal, ¿vale, Keybrons? Y ahora, como veréis... ¡Oh, Dios! Se me abre un huevo. Esto puede ser épico, ¿eh? Esto puede ser épico. Que salgan... Por favor, dame un Shiny. ¡Oh! Hubiera sido... Hubiera sido demasiado, Keybrons. Hubiera sido demasiado... Tyroh. Vamos a valorarlo un momentito. Simplemente fascina, ataque... Y emocionante. Castañita. Y fijaros, Keybrons, ¿vale? Ya tengo por aquí investigaciones de Lotat. Dos, por cierto. Iguales, ¿vale? Lanzamiento de bola curva. Cinco lanzamientos de bola curva. Facilita, Keybrons. Venga, ahora voy a intentar abrir unos cuantos, Keybrons. Y ir enseñándoos, ¿vale? A ver si nos sale ya rápido el Lotat Shiny, ¿eh? Objetivo del día. Tres, Lotat Shiny. Y... El Cashform, que ya lo tenemos. Keybrons, ya tengo tres investigaciones de Lotat. Venga, va. Deseadme suerte. Deseadme suerte. A ver qué tal. Si será alguno Shiny. No estaría mal. Y recordad, 256 es el 100%. Bueno, o podría ser el 100%. Creo que también puede ser 98. El primero nada. Y bastante malillo. Vamos a ver con el segundo. A ver si tenemos suerte. Tampoco. Y... 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 Peor aún, por así decirlo. Madre de Dios. Y continuamos. A ver, a ver. El tercero. Tampoco Shiny. Bueno. Tiene pinta de que va a costar, ¿eh? No todo va a ser... Y tampoco es que sea muy bueno, ¿eh? Keybrons. Pues nada, Keybrons. Voy a coger paraditas. Por supuesto. Investigaciones. Y a volver a hacer más. Y más. Y más. Y más. Y esto es un no parar. Que se me ha abierto un huevo. Era un Raihorn. Y ahora se me ha abierto otro. Digo, venga, va. Vamos a ir grabándolos, hombre. Vamos a ir grabándolos. No va a ser que salga algo potente. Pues Gligar. Keybrons, Gligar. Hombre, este. No es que un buen Glyscore no estaría mal, la verdad. Simplemente me fascina. Salud. Ataque. Y guau. ¡Ojo! Oye. Pues no está mal, Keybrons. No está nada mal. Parada que aún no había cogido en Mataró. Pero primero de todos. Vamos a ver si este Lotat eso no es Shiny. No. No es Shiny. Y... 236. Madre de Dios. Qué malo. Esta parada no la había cogido yo. Y esto no puede ser, ¿eh? No puede ser. Es de las nuevas que han puesto Keybrons, ¿vale? Que han puesto unas cuantas nuevas. No más. Pues nada, Keybrons. Vamos a seguir. Combate en una incursión. Uf. Pues ahora no sé si voy a tener tiempo, ¿eh? Keybrons, huevecito de 5. A ver, a ver. A ver. Y creo que tengo un par de Lotats, ¿eh? Creo que tengo un par de Lotats para abrir. Que estoy acumulando un montón. ¡Otro Gligar, por favor! Pero... Pero esto qué es. Pero esto qué es, hombre. A ver. Dejadme ver. Vamos a... ¡Buuu! Castaña. Este Gligar es castaña, ¿eh? El otro no estaba... No estaba mal. Pero este es castañita. Así que... Nada. A ver, a ver. Keybrons. Tampoco Shiny. Jolines, Keybrons. De verdad, es que esto es... Este es un no parar. Keybrons, segundo... Segundo... Cast for Shiny. Y ningún Lotat. O sea, os juro que me estoy poniendo nervioso. Voy con Sergio, ¿vale? Y Sergio lleva 3. O sea, lleva 2 Cast for Shiny, para que veáis. Y lleva 3 Lotats Shiny. Y yo ninguno. Y estamos haciendo las mismas investigaciones. Así que... No lo sé, Keybrons. De verdad. El Cast for parece facilito, ¿vale? Pero el Lotat... A mí, por lo menos, se me está resistiendo. Aquí tenemos... Aquí estamos viendo, ¿vale? Pues... Pues nada. Pues nada, Keybrons. Segundo Cast for Shiny. No está nada mal. Venga, va. ¡A tope! Keybrons, 3 investigaciones seguidas de Lotat. Venga, va. A ver si... Llevo muchísimas, os lo digo de verdad. El primero nada. 246. El segundo... El segundo va a ser el Shiny. ¡Ey! Tampoco, Keybrons. Tampoco. 247. Sí, y ahora me sales el 248, ¿no? Y así ya lo hacemos ya todo redondo, ¿eh? A ver, a ver. Shiny va. ¡Vamos! ¡Por fin, Keybrons! El primero y de 252. Eso significa... Eso significa, Keybrons. Que es medio bueno encima, ¿eh? Es medio bueno. Le tiro piñita. ¡Madre mía! El primero, Keybrons. Menos mal, Keybrons. Me estaba poniendo muy nervioso, os lo digo de verdad. Porque no había manera de conseguir uno Shiny. Ahora ya tenemos dos Cashform y un Lotat. ¿Eh? Y ahora continuar a conseguir tres Lotat. Tres Lotat y ya el objetivo cumplido. Y luego ya si cojo muchos más, pues suerte. Pero por lo menos ya está registrado, ¿eh, Keybrons? Ya está registrado. Aquí lo tenemos. 252. Esto es... Simplemente me fascina. Ataque. Y guau. Pues perfecto, Keybrons. ¡Vamos! Por cierto, Keybrons, mis suposiciones, ¿eh? Ha cambiado el clima. Ahora, como podéis ver, es soleado. Y sale tanto Cashform soleado como Cashform normal. Así que si el clima no os coincide, ¿vale? Aquello que dices, ostras, nunca me ha coincidido todo el clima del evento con Cashform normal. No pasa nada. Como podéis ver, siguen saliendo, ¿vale? Ya hace 23 minutos que ha cambiado el clima. Así que... Y salen los dos. Como yo tenía presupuesto, ¿no? Que si sale un Shiny no van a dejar de spawnear durante todo el evento. Pero vamos, que también te puede salir el otro Cashform. Como por ejemplo este de aquí. Por cierto, Keybrons, recordad, ¿vale? Que tenemos nuevo ataque para Cashform. Fijaros. Si es el Cashform, pues eso, el soleado, ¿vale? Pues tenemos Meteorobola con tres barritas en caso de incursiones y gimnasios, ¿vale? De tipo fuego. Y dos barritas si estamos en entrenadores, en PVP, ¿vale? En PVP. Y fijaros. Si es el Cashform normal, pues lo tenemos de tipo normal el ataque, ¿vale? O sea, está... Está chulo Keybrons este ataque. Tendremos que probarlo. Tendremos que probarlo, sí señor. Keybrons, tercer Cashform... Tercer Cashform Shiny. O sea, esto sí que no me lo esperaba, os lo digo de verdad. Uno, dos, digo lo mejor. Pero tercero, teniendo una hora y media de eventos solo que llevamos. Bueno, una hora y treinta y cuatro. O sea, maravilloso, ¿eh? Van a salir, supongo que muchísimos. No lo sé, Keybrons. Tres para adentro. Fantabuloso. Espectacular. Claro que sí. Ahí está. Tercer Cashform Shiny. Ojalá llevara tres lotas, ¿eh? Ojalá. Es muy fuerte. Bien, bien. Salud y emocionante. ¡Hala! A tope Keybrons. Bueno, y se me abren dos huevecitos. ¿Eh? No vaya a ser... Son de dos. Pero no vaya a ser que traigan algo especial, sorprendente. Swainup, que no es Shiny. Qué pena, ¿eh? Qué pena. 391. Valoremos. Muy fuerte. Menuda castaña de Swainup, por favor. Y el siguiente huevecito, este sí. Este va a traer algo potente. Este sí, ya lo veréis. Ya lo veréis. ¿Veis? Bueno. Bueno. Turkwick. ¿Qué espero? Espero que sea bueno, ¿vale? Porque en futuro Community Day lo tendremos. Así que... Bueno, una castaña. ¡Oh, Dios! ¡Vamos, Keybrons! ¡Sí, señor! Aquí tenemos el segundo lota Shiny. ¡Qué bien! Keybrons, cómo me estaba ya. Pero os lo digo de verdad. Yo no sé cuántas investigaciones voy a acabar con las de mi pueblo. No, no voy a acabarlas todavía ni de broma, ¿vale? Pero llevamos muchas, Keybrons. Llevamos muchas y de verdad que me empezaba a preocupar, ¿eh? Me empezaba a preocupar muchísimo. Aquí tenemos el segundo. A ver si consigo el tercero. Y os subo la primera parte de este lota Day. ¡Ya! ¿Vale? ¡Ya! Y la segunda parte, pues ya veremos cuándo la subimos, Keybrons. Porque yo, vamos, voy a casa. Os subo el vídeo y como algo y vuelvo otra vez, ¿eh? Y vuelvo otra vez a tope. Aquí lo tenemos, Keybrons. 246 puntos de combate. Segundo, lota Shiny. ¡Vamos! Keybrons, el cuarto cast for Shiny. O sea, esto es... Esto es... Nos lo han puesto fácil este, ¿eh? Yo creo que este es fácil... No sé, o sea, tengo la sensación porque cuatro, o sea, no es muy normal. ¿Vale? Que capture cuatro. Dos. Y tres. Perfecto, Keybrons. Pues me falta un lota para, ya os digo, ¿eh? Para ir a casa, subiros la primera parte del vídeo y luego volver con más ganas. Claro que sí. ¡Uf! ¡Qué castaña de cash form, por favor! Pues nada, Keybrons. Oye, 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 oye tú. Oye, oye. Venga, vamos a coger paraditas que me he quedado sin. ¡Oh! Un revestimiento metálico ahí. Mira. ¡Vamos! ¡Vamos, Keybrons! ¡Sí! Tercer, tercer lota Shiny. Maravilloso, Keybrons. En... Ha empezado a las 11, 12, 1. En una hora... En dos horas, perdón. Y 35 minutos, ¿vale? Dos horas, 35 minutos. Dos horas, 25, no. Dos horas, 25 minutos hemos conseguido... Oye, pues si normalmente el evento este es de tres horas y en el FIBA saque uno... Bueno, en el Clampers saque bastantes, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos, Keybrons. Siguiente. Lotad Shiny. Maravilloso, Keybrons. Y lo que os digo, ¿vale? Espérate un momentito, Keybrons, que os lo digo ahora mismo cuando de esto... Tenemos... Atención. Variocolor. Tenemos en el día de hoy 1, 2, 3, 4 Cashflow Shiny. 1, 2, 3 Lotad Shiny. Uno de ellos, 91 de IW, por cierto. Así que bastante bien. En dos horas, 25 minutos. Voy a cerrar este vídeo. Os lo subo, ¿vale? Para todos los que no hayáis tenido todavía el... El día de Lotad, ¿vale? O incluso para los españoles que salgáis más tarde, ¿no? Que digan, ya está activo. Sí, sí, pero yo saldré luego por la tarde. Pues así veis un poco cómo funciona Keybrons. Y haremos la segunda parte. No sé si más tarde o mañana, pero yo me voy a casa. Os subo el vídeo y le doy muchísima caña otra vez a la calle. Bueno, Keybrons, pues lo he dicho. La verdad que ha sido brutal. Dos horas y media aproximadamente. Intensas, pero bien. Muy bien. La verdad que el... Mucho Shiny, Keybrons. Mucho Shiny. Gracias a los chicos de Niantic por hacer un evento tan largo y con posibilidad de Shiny. ¿Por qué? Porque los que trabajan por la mañana, los que trabajan por la tarde, los que solo tienen un rato en estas nueve horas porque trabajan estudiando o lo que sea, podrán conseguir sus Shinies. Y esto, la verdad que me alegra muchísimo, Keybrons. Primera parte del Lotad Day aquí la habéis tenido. Like bien gordo. Siempre se agradece. Comentar lo que os dé la gana, básicamente. Suscribiros y activar la campanita para saber cuándo subo vídeo. Acordaos del sorteito, Keybrons. Y nada. La segunda parte, o de aquí un rato, o mañana. Pero será del Lotad Day, seguro. Porque os subo este vídeo y me voy rápidamente a continuar. Hasta las ocho de la noche, claro que sí. ¡Vamos! Keybron Gamer, baila conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!